Ya les va este corridón que se titula Heriberto Avilés ¡Y jálese compajando! Siete chinos Fue la que portó un valiente Su mirada siempre firme Tu palabra sale al frente Con una mente muy sabia Él coordinó a mucha gente Hermano de tu comisario Siempre lo veían con él Y a Juan José Esparragosa También a Pedro Avilés Los enseño a trabajar Con su avión 206 Se paseaba por Colombia Y en Brasil tenía sus clientes Y por allá en Venezuela De Juan Mista de Donnery Y aquellos bancos de Suiza Eran de los Avileses ¡Ay, ay, ay! Y arriba Buición Pa' va a ir a Juan Tonejón ¡Juro que hacía la vida! Musiquero y muy alegre Era el perfil de aquel hombre Que el amor a las mujeres Dicen que era su deporte Tu presencia Tu presencia era de un jefe El intimio con su porte Adiós, sierra de Huisiopas Yo nunca podré olvidarte Caballo de patas blancas Toquenlo hasta que se cansen Adiós a todos mis hijos De acá los cuida su padre Y ahí quedó Puro del récord viejones Con una mente muy sabia Él coordino a mucha gente Hermano, comisario Siempre lo veían con él Y a Juan José Esparragosa También a... Y a Juan José Esparragosa